Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC te da la bienvenida Hoy hablaremos algo relacionado con la forma como manipulamos el entorno de nuestro celular y es la navegación por gestos o por botones Los botones, como los que aparecen aquí abajo, ya les voy a mostrar aquí como los que aparecen en la mitad, atrás, salir de la aplicación, verlas todas Estas dos opciones son muy comunes, pero la más común es que normalmente naveguemos por botones Normalmente nos gusta tener los botones en la parte de abajo Pero algunos nos gusta navegar por gestos ¿Qué implica por gestos? De que hay ciertos movimientos que van a llevar a tu teléfono a que realice funciones, como atrás, ver las aplicaciones, las más recientes, etc. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Bueno, depende mucho de cuál te guste más y cuál te sientes mejor A veces hacemos que nuestro cerebro se quede con una sola cosa y no estamos dispuestos a probar nuevos métodos o nuevas funciones Pero queremos hacerlo, queremos probar nuevas funciones Si, por ejemplo, normalmente navegas por botones Te invito para que lo puedas hacer por gestos también para que puedas sentir qué ventajas tiene y qué desventajas les ves Entonces, aquí tenemos los botones que es la navegación normal que las personas prefieren Pero les voy a mostrar aquí en gestos ¿Qué ventajas tienen los gestos? Los gestos tienen la ventaja de que tienes un control total sobre el dispositivo No importa cuál sea el lado de la pantalla En cambio, los botones te limitan a que la función sólo va a estar en la parte de abajo del dispositivo Y no queremos eso O sea, queremos que las funciones estén en toda la pantalla Los gestos te van a permitir ese detalle Entonces, nota, por ejemplo, en los gestos Aquí les va a salir una raya en la parte inferior Y noten, si yo muevo esa parte inferior hacia arriba La aplicación se queda contenida ahí en el centro para ver algo otra si las tengo ¿Sí la notan? ¿Y qué más encontramos en los gestos? También encontramos en los gestos otros detalles interesantes Y es que cuando tú quieras ir hacia atrás sencillamente tocas una parte de la pantalla y deslizas hacia atrás Notan que ahí sale una flechita Entonces, notan, nos lleva hacia atrás Si toco acá también me va a llevar hacia atrás No importa en qué lugar de la pantalla yo toque siempre me va a llevar hacia atrás Noten ¿Cómo encuentras la parte de gestos? Por ejemplo, en un teléfono Xiaomi Que tenga un MIUI como capa de personalización Es muy sencillo Entonces, lo que vas a hacer es ir a las configuraciones En las configuraciones vas a ir donde dice pantalla de bloqueo Aquí en pantalla de bloqueo Aquí, o pantalla de inicio Perdón, es pantalla de inicio Aquí donde está la casita Van a ir donde dice navegación del sistema Y aquí entonces puedes tener botones o puedes tener gestos Si utilizas botones Te animo a que pruebes gestos y nos cuentes qué tal te pareció este nuevo sistema de navegación RSC Te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa No olvides suscribirte a nuestro canal Dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares RSC